El ministro para el turismo Andrés Izarra indicó este viernes que los flujos turísticos por vía aérea, terrestre y marítima han aumentado durante el 2014 con respecto a la Semana Santa del año pasado. Por vía aérea se ha incrementado en relación al año pasado los flujos turísticos un 45,6%, por vía marítima crecimos 55% el traslado de turistas en relación a la Semana Santa pasada y por vía terrestre un 24% en relación a la semana pasada. Todos los destinos turísticos muestran una afluencia muy importante. Izarra afirmó que el 70% de los movimientos turísticos de Venezuela se practican en los parques nacionales y entre ellos destacó el Parque Nacional Morrocoy que registró solo este jueves 51.000 visitantes.